Tortillas de maíz o tortillas de harina de trigo. En nuestra sección de Regresando a la Cocina, nuestro chef Lalo ofrece una receta en donde recomienda utilizar en sustitución de las tortillas tradicionales, las hojas de lechuga como tortilla. Esto es para las personas que, por razones de peso, necesitan privarse o disminuir el consumo de tortilla. Pero ¿debera ser necesario privarnos de un alimento tan sabroso, tan tradicional, tan mexicano como es la tortilla en los tacos? ¿No hay otras alternativas? ¿No hay tortillas que sean más saludables y otras tortillas que sean menos saludables? ¿No hay de dónde escoger? De eso hablaremos hoy. Yo soy Sofía y esta es nuestra sección Pienso Sano de Naranja Verde. Hay básicamente dos tipos de tortillas en nuestro país. Las tortillas de maíz, las tradicionales, y las tortillas de harina de trigo. Hay otro tipo de tortillas que se encuentran en el mercado, como por ejemplo las tortillas de nopal, que están hechas con harina de nopal, pero sí tienen el ingrediente básico que es el maíz. Y también hay algunas que se encuentran que de guajillo, que de cascabel, porque los chiles secos se muelen y se incorporan a la masa de maíz. Y entonces esas son tortillas de otro tipo, que generalmente son hechas con chiles secos. ¿Cuáles son las diferencias entre estas tortillas? Las tortillas de harina de trigo y las tortillas de maíz son las más consumidas en nuestro país. Y podemos decir que a nivel mundial es lo mismo. Se encuentran tortillas de maíz y se encuentran tortillas de harina, que son de harina de trigo. Hablemos de las tortillas de maíz. Las tortillas de maíz son las tortillas nativas de México, son tortillas autóctonas, propias de nuestra cultura. Son el corazón gastronómico de la cultura mexicana, la tortilla de maíz. Y esta tortilla de maíz, como es lógico, pues es la que ha predominado en la gastronomía mexicana, a diferencia de las tortillas de trigo que se incorporaron a partir de la conquista. Y no inmediatamente después de la conquista, porque como recuerda en algún otro video donde hemos hablado de los beneficios y perjuicios del trigo, sabemos que aquí no existía en América el trigo, que fue algo que trajeron los conquistadores y que de hecho los pueblos nativos no lo consumieron hasta muchos años después. Que el trigo era una comida propia, nada más de las clases altas. Pues bien, la preparación de la tortilla de maíz no ha variado en lo básico. ¿Qué es la preparación? ¿Cómo se hace esta preparación de la tortilla de maíz? Bueno, lo que se utiliza son los granos de maíz seco. Granos como estos. Son granos de maíz que ya no están tiernos, ya no son del elote tierno, sino son mazorcas que se han secado. Generalmente se las deja secar al sol. Este maíz se pone a cocer con agua y cal. Efectivamente, agua y cal. Entonces, esto es lo que se conoce en nuestro país como nixtamal. Con ese nixtamal se va al molino y ese maíz que ya está cocido se convierte en una masa. Y con esa masa se hacen las tortillas. Tradicionalmente, lo que se hace es hacer bolitas de esa masa y con las manos, tortillar para formar el disco que ustedes conocen como tortilla. También se hace en pequeñas prensas en donde se coloca la bolita de masa, se aprieta con la prensa y ya sale el disquito. Se pone en el comal, al fuego, y entonces ahí se deja que se cueza esta tortilla. Esto es lo tradicional. Lo mejor son las tortillas de nixtamal. Por ejemplo, aquí tenemos unas tortillas que se elaboran y que se ponen al mercado y que se llaman así, tortillas de maíz. Y los únicos ingredientes que tienen, aquí tienen maíz, cal y agua. Son los únicos ingredientes. Esta es la mejor tortilla y es la tortilla original a la que no se le ha agregado ninguna otra cosa. Solo tiene maíz, agua y cal. Hay otras tortillas que también se han estado comercializando en mi país. Que es, por ejemplo, esta que es la tortilla de nopal. También tiene maíz como ingrediente principal, pero tiene nopal. Generalmente es harina de nopal. Es nopal deshidratado que se convierte en harina. Y se le publicita porque tiene mucha fibra. Pero la tortilla de maíz que no es de nopal también tiene mucha fibra. Sus ingredientes son nopal, harina de maíz nixtamalizada, agua, conservadores, emulsificantes y un colorante natural que es la clorofila. Como ven, ya no son las auténticas tortillas de maíz. Pero siguen siendo pues tortillas digamos saludables. Estas tortillas tradicionales, la tortilla de maíz, esta que conocemos tradicionalmente es rica en calcio. Por eso es un alimento muy recomendable porque tiene mucho calcio. También tiene fibra y cero gluten. Esa es una característica de estas tortillas que no tienen gluten. También tiene magnesio y recordemos que el magnesio es un mineral básico, clave para el buen desarrollo de los huesos. Entonces hay que comer tortilla. Claro, no hay que comerla nunca en exceso. Podemos comer saludablemente la tortilla, unas 3, 4 tortillas al día y no tendremos ningún problema. ¿Qué pasa con la tortilla de harina de trigo? Bueno, el problema de la tortilla de harina de trigo es precisamente el trigo. En algunos videos anteriores hablamos del problema del consumo del trigo, sobre todo por el gluten. Pero también hay otro problema y es que se elabora con manteca y generalmente esa manteca es la manteca vegetal, la manteca de aceite vegetal hidrogenado que se conoce como grasas trans y ya dijimos que esas grasas son muy peligrosas para nuestra salud. De hecho, las tortillas tradicionales de harina se elaboran con manteca vegetal o bien con manteca de cerdo. Y déjenme decirles que puestos a comparar es preferible la manteca de cerdo que la manteca vegetal. La peor grasa que podemos consumir es la grasa trans. Entonces, tanto la harina de trigo a la que se le agrega manteca vegetal o a la que se le agrega manteca de cerdo son la base de las tortillas de harina conocidas generalmente así como tortillas de harina. Pero, indudablemente, la clave está allí en que son de trigo. ¿Cuál es la ventaja de las tortillas de trigo sobre las tortillas de maíz? Pues es una ventaja práctica. Resulta que como están elaboradas con trigo tienen una consistencia más elástica. Eso es lo que le proporciona el gluten. Incluso para esas tortillas le adiciona extra bicarbonato de sodio a fin de aumentar esa elasticidad de la tortilla. Como la tortilla se hace elástica tiene la ventaja de que es más difícil romperla. No se remoja como sucede con la tortilla de maíz. Y entonces se le pueden poner guisos o se le pueden poner algunos rellenos más pesados y la tortilla de harina de trigo resiste más sin romperse. Mientras que la tortilla de maíz pues sí se remoja y entonces se rompe. Pero la verdad es que esa ventaja práctica no vale la pena cuando se toma en cuenta la salud. El gluten que está aumentado en las tortillas de harina y las grasas trans que contienen realmente no las hacen recomendables. Otra desventaja es que como la tortilla de harina de trigo está hecha con harina de trigo refinada gracias a eso tienen una textura muy suave pero recuerden que la harina refinada es uno de los cinco llamados venenos blancos de nuestra salud. Entonces realmente la tortilla de harina de trigo no podríamos recomendarla. Claro se puede comer de vez en cuando. Siempre hemos dicho en naranja verde que la clave está en la moderación. Si tú tienes un día oportunidad de comerte unos burritos no los vas a dejar porque dices no pero es que la tortilla de harina de trigo tiene exceso de gluten y tiene grasas trans etc. Bueno si te vas a comer dos burritos tampoco te va a pasar nada. Como dice Lalo no pasa nada. El problema es que un día comas tortillas de harina de trigo y al día siguiente y al día siguiente y luego unos burritos y luego unos taquitos y luego unas crepas y entonces siempre vas a estar comiendo ese tipo de tortilla pues si te va a hacer mal. Entonces ¿cuál es la tortilla más saludable? Empezamos preguntándonos si tortilla de trigo de harina de trigo o tortilla de maíz. Pues con la información que te hemos proporcionado creemos que tú ya tienes la respuesta y puedes hacer tu elección. Otra cuestión es también con que rellenas tus tortillas si vas a rellenar la tortilla con frijoles verdura pollo etc. Pues será un taco muy saludable pero si la vas a rellenar con carnitas o con chicharón o con arrachera y aparte lleva tortilla de harina que lleva las famosas y dañinas grasas trans pues entonces estás haciendo la peor de las elecciones. Las tortillas no las podemos evitar porque nos encantan los tacos pero se pueden comer tacos muy saludables muy nutritivos cuando sabemos elegir. Es todo por hoy recuerden dejarnos un like compartir y hasta la próxima.